Deja la porque ya dice que me ama Lo repite cuando estamos en la cama Que me vuelve loco el toque de sus manos Me conoces y tú sabes que la hago Me parecen muy sinceras sus palabras Y la fuerza natural con que me abraza Se ve tan feliz cuando está conmigo No puedo creer que esto sea fingido El caso es que ella es igual conmigo No sé si sabes que somos amigos Pero también a mí me ha conquistado Es tan difícil lo que está pasando Ay muchacha lo que hace yo Que por culpa de tu amor estamos presos Que tiene dos corazones conquistados Por tu piel, por la dulzura de tus labios Dime cómo has conseguido Tanto amor para poder vivir Para darle a cada quien lo que le toco Y dejarnos a los dos enamorados Ay Dios Ay Dios Y el caso es que ella es igual conmigo Y el caso es que ella es igual conmigo Que somos amigos Y el caso es que ella es igual conmigo Para darle a cada quien lo que le toco Y dejarnos a los dos enamorados Ay Dios Ay Dios Macumba Macumba Aconsejalo El que no se mete en el oro Y a cada quien lo que le toco Y a más strategyTI đến conmigo Y a cada quien lo disfruta